Me gustaría felicitar a los organizadores por celebrar y mantener hoy esta prestigiosa nueva edición del Spain Investors Day, particularmente en unas circunstancias muy difíciles, cuando los desplazamientos y la movilidad plantean serias complicaciones, tanto por la pandemia como por la inusual e intensa tormenta de nieve y las inéditas heladas que afectan a una gran parte de nuestro país. Probablemente Madrid y su entorno estén entre las zonas más golpeadas y la vida cotidiana se ha convertido en un verdadero desafío, todo ello sin mencionar los daños materiales y los problemas sociales derivados de la tormenta. Junto a la reina Leticia quiero trasladar nuestra cercanía, nuestro apoyo a todos los que han sufrido pérdidas y se han visto seriamente afectados por este temporal, especialmente a las familias de los que desgraciadamente han fallecido. Además deseamos agradecer muy especialmente y felicitar a los hombres y mujeres de nuestros servicios de emergencia nacionales, de comunidades autónomas y municipales, de protección civil, a nuestras fuerzas armadas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los voluntarios en general y a todos aquellos que han dedicado sus esfuerzos y solidaridad para garantizar evacuaciones, atención médica y los suministros durante estos últimos días. También a todos aquellos que siguen ayudando en las labores de limpieza y de restablecimiento de la actividad cotidiana. Confío en que pronto podamos recuperarnos plenamente de este nuevo desafío y estoy seguro de que las autoridades competentes están haciendo todo lo posible para lograrlo. ¡Gracias!